A poco más de tres horas desde el centro de la Ciudad de México se encuentra el pueblo mágico de Taxco. En esta ocasión decidimos hospedarnos en el Hotel Monte Taxco. Para ser uno de los hoteles más representativos de Taxco a nuestro parecer tiene todavía mucho por mejorar, ya que a pesar de contar con estacionamiento gratuito para sus huéspedes, el wifi no funcionó bien durante nuestra estadía y las habitaciones y amenidades son muy básicas considerando el precio de la habitación. Sin embargo cabe resaltar que las vistas son extraordinarias, la calidad de los alimentos es buena y la habitación cuenta con aire acondicionado, algo que no encontrarás tan fácil en otros hoteles de Taxco. Si te interesa este alojamiento te recomendamos reservar directamente en la página oficial del hotel donde podrás agregar a tu habitación el desayuno y la cena, que definitivamente será lo más recomendable ya que el hotel se encuentra retirado del centro de Taxco o de algún otro restaurante para salir a comer. Te ahorrarás aproximadamente 18 dólares a que si esperas pagar directamente en el restaurante. Taxco es un hermoso pueblo mágico minero por excelencia y el monumento al minero te dará la bienvenida a tu llegada en la avenida de los Plateros. Los días sábados sobre la avenida Plateros aquí en Taxco se pone el Tianguis de la Plata, no te lo puedes perder. A pesar de que muchas personas te advertirán que si buscas comprar plata de calidad en Taxco lo hagas en locales establecidos, la realidad es que recorrer el Tianguis de la Plata sobre la avenida de los Plateros y calles aledañas es un imperdible si visitas un día sábado. Nosotros te recomendamos mucho que entres a comprar al Tianguis Taxco Plata 0.925, tiene dos entradas, una por avenida de los Plateros y otra por calle Fundiciones. Encontrarás excelentes precios. Y si tienes hambre en muchos lugares encontrarás antojitos baratos para comer. Recuerden traer un calzado muy cómodo porque además de que van a caminar mucho todas las calles de Taxco son subidas y bajadas muy inclinadas. Otra atracción aquí en Taxco es el Museo Virreinal. El Museo de Arte Virreinal te ofrecerá en un breve recorrido un panorama general de la ciudad y su importancia como centro minero. Después nos dirigimos hacia la Casa Borda. La Casa Borda es una edificación que data del siglo XVII. Perteneció a Don José de la Borda, un minero de la época colonial logrando ser en su momento el hombre más rico de la Nueva España. La Casa Borda es actualmente un centro cultural en Taxco. En este centro cultural se llevan a cabo exposiciones y exhibiciones temporales de acuerdo a las festividades de cada temporada del año. Y finalmente llegarás al corazón del pueblo, la pintoresca Plaza Borda, que también la encontrarás decorada siempre acorde a la temporada en que la visites. La Parroquia de Santa Prisca es uno de los emblemas aquí en Taxco, con su estilo novohispano, churrigueresco y barroco. Tardaron siete años en construirla. Construida entre 1751 y 1758, la Parroquia de Santa Prisca es considerada por muchos el ejemplo más completo del barroco mexicano. Sin duda es una obra arquitectónica hermosa que debes entrar a conocer. En esta plaza encontrarás mucho ambiente y varios restaurantes para comer. Además, desde este lugar alcanzarás a observar un mirador icónico en el pueblo, el Cristo de Taxco, desde donde podrás disfrutar de hermosas vistas de este pueblo mágico. Si tienes tiempo, ve a conocerlo. Y justo frente a esta plaza recorriendo las hermosas calles empedradas, nos encontramos con el pequeño museo Casa de las Lágrimas. Les recomendamos que vengan al museo Casa de las Lágrimas o Casa Figueroa. Les darán un recorrido muy interesante por una casa virreinal. No se permite grabar dentro de las instalaciones, pero sin duda disfrutarás de un agradable recorrido mientras te cuentan las historias que guarda esta casa construida a mediados del siglo XVIII. Pero sin lugar a dudas una de las atracciones más interesantes y que más disfrutamos en Taxco fue conocer la mina prehispánica ubicada en el Hotel Posada de la Misión, atractivo turístico que abrió sus puertas en 2014. Te adentrarás hasta una profundidad de 45 metros. Esta mina fue encontrada remodelando el bar del hotel. En lo profundo de la mina encontrarás plata, oro y algunos otros metales. Los podrás disfrutar en su forma natural como seguramente nunca los habías visto. Te invitamos a que vengas a conocer la primer mina prehispánica de Latinoamérica. Al finalizar el recorrido podrás pedir tu bebida incluida en el bar del hotel. Sin duda Taxco es uno de los pueblos mágicos más lindos de México que vale la pena visitar. Sin duda Taxco es uno de los pueblos mágicos más lindos de México que vale la pena visitar. Otra de las atracciones turísticas para disfrutar Taxco es subirte a su teleférico. Uno de los accesos al teleférico se encuentra a unos metros de la ex hacienda del Chorrillo, el otro en el Hotel Monte Taxco. Las hermosas vistas que disfrutarás del pueblo hacen del teleférico una de las mejores atracciones en Taxco. Y para cerrar con broche de oro tu visita a Taxco tienes que ir a las grutas de Cacahuamilpa. Un impresionante capricho de la naturaleza que encontrarás a poco más de media hora del centro de Taxco. No te pierdas nuestro próximo video de este hermoso lugar. Gracias. 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 Gracias.